Muy bien, y ahora sí, ya estamos en nuestro bloque psicopedagógico con la Universidad Peruana Los Andes. En esta oportunidad viene Nuria Calderón para hablarnos de este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo están papitas y mamitas? Bien, otra vez nuevamente acá dándole las pautas, ¿no? Que uno necesita. Claro que sí, sobre todo vamos a hablar de un tema muy bonito y que en este tiempo pues empieza, ¿no? La gente que ya está terminando de estudiar y todo, ¿qué carrera escoger? Es el dilema que siempre todos tenemos cuando salimos del colegio. Así es, Rafael. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la orientación vocacional, ¿no? ¿Qué es la orientación vocacional? Eso, a ver, ¿a qué está dirigido? Porque muchos dicen, ya, para mí la orientación vocacional es, pues bueno, una feria, ¿no? Donde se presentan varias carreras, varias instituciones para poder yo elegir. Pero, ¿qué es en sí? Así es, la orientación vocacional va a ser un proceso que va a ser psicológico y también pedagógico, ¿no? Para el descubrir la carrera que queremos estudiar en este caso, ¿no? Cuando hablamos de proceso psicológico, estamos hablando de conocernos, qué nos gusta, qué no nos gusta, para qué somos buenos, para qué no. Entonces, todo eso nos va a ayudar. Y cuando hablamos también de lo pedagógico, pues nuestros conocimientos, ¿no? Que hemos ido adquiriendo, matemática, lenguaje, ciencias, tal vez. Entonces, todo eso es lo que nos va a ayudar, ¿no? Claro que sí, pero a veces uno, por ejemplo, ¿no? En el colegio es bueno en letras, digamos, ¿no? O sea, lo dividíamos así, ¿no? En letras y números. Pero resulta que cualquier carrera que elijas, siempre va a entrar los números. O sea, no todo es letras, si quieres algo de letras. O si quieres algo de números nomás, pero siempre va a entrar también el otro lado. Claro que sí, todo va a sumar, pues, ¿no? Un complemento, porque en toda nuestra vida, día diaria, usamos números, ¿no? Por ejemplo, para sacar las cuentas, para ir a comprar, nuestro vuelto, tenemos que ver. O también la lengua, ¿no? En periódico leemos, quizás, o tal vez en los spots, en las publicaciones de las redes, o los libros, etc. Claro que sí, porque nos sirve. De verdad es importante tanto las matemáticas, tanto la literatura, muchas cosas que nos va a ayudar a poder también formar nuestra profesión, nuestra carrera. Porque si bien es cierto, mientras más lees, te culturiza más. Ahora, están presentes los números porque hay que hacer las ecuaciones, hay que sumar las proyecciones y todo lo demás. Así es, Rafael. Por eso es que el día de hoy hemos traído, como se dice, los tips, ¿no? O qué es lo que debemos saber para elegir una carrera en este caso. Claro que sí, porque ahora los chicos, pues, que ya están terminando lo que es la secundaria, dicen, ¿no? Entonces, anotemos estos tips de cómo tú puedes elegir esa carrera que te va a ir bien. Y no lo vas a tomar como un trabajo, sino va a ser como una diversión y te vas a sentir feliz y cómodo haciendo lo que te gusta. Vamos con esos tips. Eso es el punto importante, Rafael, para seguir con los tips, decirles, ¿no? Que los chicos, o bueno, los jóvenes, los que están en casa, ¿no? Los menores de edad, son los que deben elegir la carrera. No los papás, no los papás, no los tíos, no los abuelitos, sino ellos mismos, ¿no? Y para eso debemos conocer también qué es lo que tenemos que tener en cuenta para una orientación vocacional adecuada. O para elegir la carrera en este caso, ¿no? Y por ejemplo, uno de ellos es elegir la carrera, ¿no? ¿Qué carrera queremos estudiar? Pero para eso también tenemos que conocer nuestra vocación, qué es lo que nos gusta. O para qué servimos, ¿no? Para qué servimos. Por ejemplo, ahí también están las actitudes, ¿no? Las aptitudes, que no es lo mismo, ¿no? Suenan igual, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. Las actitudes van a ser la forma en cómo nosotros lo vemos las cosas, ¿no? Y las aptitudes, ¿para qué estamos aptos, no? Por ejemplo, si queremos estudiar enfermería o medicina, pero nos da miedo la sangre o nos causa cierta incomodidad, ¿no? El querer quizás evocar todo lo que nos viene mirando algo que no nos gusta. Entonces, no estamos aptos para esa carrera. Quizás podemos elegir otra carrera, ¿no? O una carrera afín también, ¿no? Ah, pero aunque también el punto es que muchas personas, por ejemplo, el jovencito dice, pero qué carrera, o algunos se dejan influenciar, ¿no? Oye, estudia esto porque vas a ganar dinero y piensan, ¿no? Que vas a ganar dinero y vas a estar bien posicionado. Pero si no es bueno. Exacto. Y para eso también a veces se dejan llevar mucho por los amiguitos, ¿no? Los amiguitos o ya con el amigo del colegio que se juntaron. Quiero estudiar tal. Yo también, vámonos a tal sitio, ¿no? Entonces se ponen de acuerdo, pero no es lo adecuado. Por ello es que los chicos pues dejan la carrera a medio tiempo de acabar. O quizás un ciclo o ciclos ya no les gusta porque no están conociéndose realmente qué es lo que quieren, ¿no? O para qué son buenos. Claro, ya ha pasado, ¿ah? Muchas personas han elegido uno porque o también papá, mamá, o a veces quería estudiar esa carrera, no pudo. ¿Y qué pasa? Elijo influencia y dice, no, tienes que ser esto. Y a veces uno no lo dice a tiempo también y, mira, hay pérdida de tiempo y muchas cosas en esto, ¿eh? Tenemos que darnos cuenta que nuestra carrera nos va a servir a un futuro, ¿no? Para trabajar de eso. Y el trabajo lo tenemos que ver como algo agradable, ¿no? No como que vamos al trabajo y, ay, qué pesado, ¿no? O sea. Y no tenemos que ir al trabajo con los ánimos bien puestos también. Claro. Porque nuestro clima de trabajo, nuestro clima laboral influye mucho en la producción de la empresa, ¿no? Eso también, ah, muy importante. También debemos elegir, como así dice, la carrera de acuerdo a cómo nos vamos a ir desenvolviendo y todas las oportunidades que vamos a tener, ¿no? Porque generalmente también en el entorno va a influir esto porque si tenemos, por ejemplo, ¿no? Toda la familia ha estudiado medicina, tienen la clínica, tienen algo, entonces por ahí podemos estudiar algo afín, ¿no? Que nos puede ayudar. Claro, también es importante y en realidad es bueno siempre ponerse a investigar, ¿no? A averiguar hasta incluso cuánto es el salario que voy a ganar, ¿no? Eso. Estudiando tal carrera. Así es importante que los mismos estudiantes, ya ahora los chicos pues que van a salir, ¿no? Ya de quinto de secundaria tienen que ponerse a pensar muy bien qué carrera estudiar, ¿ya? Porque eso te va a servir para que tú te puedas desempeñar correctamente como un verdadero profesional, ¿no? Como quizás un profesional mediocre que se queja de las cosas, que no le gusta hacer su trabajo. Eso, ¿no? Porque de verdad hay muchas personas que son profesionales y agarra y dice, ay, mejor hubiera estudiado otra cosa, estar estando en esto. Por ejemplo, la carrera de docente es una carrera más de tu lado que para ganar, ¿ah? Hay que tener la vocación de querer enseñar y todo porque siendo docente no vas a ganar millones, ¿eh? Eso es cierto. Pero ¿cuál es la satisfacción? Pero ganas la sonrisa de un niño. Eso iba a decir. El conocimiento, ¿no? Entonces. Eso es tu pago. Claro, que a futuro te van a agradecer y también qué bonito se siente, ¿no? Cuando estás en algún sitio y te dicen, mis buenos días, mis buenas tardes, ese reconocimiento que tú has tenido. Eso, te traen el pago en Navidad por la nota, ¿no? Mentira. El panetón. El panetón. Mira, estamos malos acá. Pero bueno, ¿no? De todas maneras hay que saber elegir de verdad una carrera donde, primero donde estemos cómodos, nos sintamos bien y realizados, que es lo más importante. Sobre todo eso, ¿no? Hablando un poco más de lo que es la orientación vocacional. Qué importante también es saber nuestro proyecto de vida, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Nuestras metas? ¿Hacia dónde queremos llegar? Y sobre todo, ¿qué estamos haciendo para alcanzarlos? Eso. Eso es lo importante. ¿Y cómo sería una proyección asertiva? Porque yo me he dado cuenta que con los test vocacionales como que no funciona tan bien. O algo, no sé, algo le falta. Es decir, en realidad, como bien lo decimos todas las personas psicológicas, pues los test nos van a ayudar a darnos como indicadores, ¿no? Pero no realmente un 100% que esto es lo que se está estipulando en este papel, no. Pero sí indicadores, como por decir, quizás si es que no sale, es también porque no hay conciencia de la persona, ¿no? No está respondiendo adecuadamente. Porque también los colegios están designados para poder ser aplicados las pruebas de orientación vocacional, ¿no? Para que les pueda ayudar al joven o al adolescente a tomar esa opción de carrera, ¿no? Que le va a salir ahí. Pero también es importante, como ya lo vuelvo a recalcar, el conocerse uno mismo. Eso. El saber los gustos, las diferencias. Hacer sobre todo una autoevaluación, ¿no? Que es difícil, que casi no todo el mundo hace, se trata de ponerlo más bonito, pero no, no, quitas lo malo, no lo pones. Sí, generalmente a veces cuando nos preguntan, ¿no? ¿Para qué eres bueno? Y pensamos, y después decimos, ¿para qué eres malo? Y ahí sale todo, ¿no? Entonces uno mismo también darse esa seguridad, esa confianza, ¿no? Para que pueda, este, asegurarla, ¿no? Las palabras que lo va a decir, para que lo diga con seguridad y precisión también. Ah, qué genial. O también lo más importante es observar a los niños, ¿no? Porque dicen que los niños representan lo que van a ser de grandes, muchas veces. Entonces si los observas bien, por ejemplo, vas a saber si va a ser médico, si va a ser albañil, si va a ser, porque de verdad hay de todos. Abrazan por alguna carrera o técnica o también una carrera universitaria. Claro que sí. Y es importante, como ustedes dicen, pues, ¿no, Rafael? Sobre observar, ¿no? Observar mucho y también observarnos nosotros mismos, ¿no? Qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos mal. Pero observar, no estamos diciendo, hijito, de grande vas a ser médico, hijito, de grande vas a ser bombeo. No, sino ellos solitos tienen que tomar esa decisión. Claro, y por ahí también, si ves que tiene alguna inclinación de empezar, como hice, a darle pautas, ¿no? A darle instrumentos para que no pierda ese instinto. Ese es un punto muy importante, Rafael, porque siempre hemos escuchado de que dicen, ¿no? ¿Para tu hijo le gusta la matemática? Sí. Y todos decimos, no, pero lenguaje, ¿cómo está? No, no está bien. Entonces, ponle al profesor de lenguaje para que esté bien en ambos asignaturas, cursos, ¿no? Pero realmente es apoyar para lo que está su aptitud, ¿no? Para lo que está. Entonces, empezarle a inculcar más números, lo que a él le gusta. Eso va a favorecer bastante en la toma de decisiones que va a tener próximamente. Ah, súper espectacular. Entonces, ya saben, señores, simplemente hay que autoanalizarse, hay que ir viendo para qué son buenos ustedes, chicos, que ya están saliendo del colegio. No se preocupen, empiecen a hacer su autoanálisis así con conciencia, ¿no? Digan, a ver, ¿para qué soy bueno? Y poco a poco empiecen a formar esa carrera. Elijan una carrera donde de verdad se sientan cómodos. Después, claro, miren siempre también el salario y cómo les va a beneficiar a larga vida. Y así van a poder conseguir todo lo que sueñan, ¿no? Otro punto importante, Rafael, me acabas de hacer acordar también, es la conciencia que uno tiene de acuerdo a sus posibilidades económicas también, ¿no? Ah, exacto. Eso es muy importante también. Si es que decidimos por un estatal, por un particular o tal vez por una carrera técnica, ¿no? Que es válido los tres porque al final, como se dice, la universidad no hace al alumno, sino el alumno hace al universidad. Y eso, y pueden empezar también por una parte técnica y después ya cuando ya consigan trabajo rápido, empiezan a seguir ampliando sus estudios, ya se van para una universidad, pero ya trabajando, ya automanteniéndose y listo, y logran ese objetivo que quieren. No es malo tampoco ser solo técnico y quedarse ahí, sino pueden ir superándose. Y lo importante es que le guste, ¿no? Que le guste, que le motive ir a su trabajo y desempeñar la labor que está ejerciendo. Claro que sí, justamente si ustedes quieren, de repente los chicos que están en el colegio, todo, quieren asistir para que sepan qué carrera elegir, pues estamos con la segunda feria vocacional. Señores, tu futuro juntos acercándonos a más oportunidades. ¿Dónde se va a llevar a cabo esto? En el Centro Internacional de Negocios Yanama. Ya saben, este viernes 21 a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, estaremos con esta feria vocacional para que tú puedas elegir la mejor opción para que seas un profesional de éxito. Gracias, mi querida amiga, por haber venido el día de hoy. De verdad, hemos hablado espectacular. Te espero la próxima semana para seguir hablando más sobre este tema psicopedagógico. Claro que sí, Rafael, muchas gracias. Enviar saludos para todos los estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes, especial también para el rector, el doctor Freddy Martínez Gutiérrez, para que puedan conocerlo también al rector de la sede de la administración. Ah, genial. Te veo muchísimas gracias. Gracias a ti, Nuria, y sobre todo agradecer al Departamento Psicopedagógico de la Universidad Peruana Los Andes.